buen día amigos gracias por estar en un vídeo más conmigo esta semana y bueno esta semana voy a realizar un tratamiento para las ojeras anteriormente yo ya he hecho otros tratamientos para las ojeras pero hoy les voy a decir cómo pueden hacer un tratamiento que a mí me ha funcionado bastante sobre todo en ocasiones en que si te desvelan mucho o estás muy cansada y de verdad se te notan mucho las ojeras y yo quise realizar este vídeo porque yo voy a realizar una aplicación para que ustedes vean o noten los cambios que pueden obtener con este tratamiento para realizar nuestro tratamiento nosotros vamos a ocupar cocoa natural no chocolate de ese del que venden para preparar las bebidas sino que cocoa natural de la cocoa natural nosotros vamos a obtener la cafeína y bueno otros ingredientes o otros beneficios que nos va a proporcionar pero el principal es la cafeína incluso la cocoa contiene más cafeína que si nosotros utilizáramos un té verde para realizar nuestro tratamiento para nosotros agregarle más estimulante a nuestra preparación es decir esto va a ser como que nosotros en la mañana estamos completamente dormidos y nos vamos a tomar un café para que despierte eso es lo que nosotros vamos a tratar de hacer con nuestra piel y sobre todo en el área de las ojeras para que se nos eliminen lo más que se pueda para este tratamiento podremos emplear dos ingredientes y este depende de lo siguiente si tus ojeras son hundidas pero se notan demasiado es decir no están inflamados no hay bolsita nosotros vamos a utilizar una infusión de romero el romero lo puedes utilizar ya sea seco así como lo tengo yo o fresco si tú tienes la planta en tu casa lo puedes utilizar únicamente si utilizas el fresco vas a utilizar el doble de la cantidad que ahorita nosotros pongamos a nuestra preparación pero si tu ojera es abultada es decir tienes bolsita sobre la ojera vamos a tratar de eliminar ese líquido acumulado ahí para que también se te note menos esas ojeras y nosotros vamos a utilizar una infusión de cola de caballo si están inflamadas utiliza cola de caballo si están hundidas vas a utilizar el romero estos dos son estimulantes y ayudan a renovar o activar la circulación para que nuestro tratamiento penetre mejor sobre la piel para que las cremas penetren necesitan dos fases una acuosa y una aceitosa para que haga el efecto más rápido que nosotros queramos obtener y para esto nosotros vamos a agregarle unas gotitas de aceite a nuestra preparación para que penetre más rápido y el efecto sea casi casi instantáneo y para este fin nosotros vamos a utilizar aceite de argán el aceite de argán pues es muy bueno para activar la circulación y si tú no tienes el argán tú puedes utilizar el aceite de olivo este aceite pues también nos sirve mucho para activar la circulación un poquito menos que el de argán pero los dos nos van a funcionar a nuestra fórmula porque nosotros vamos a agregar los demás ingredientes para iniciar con nuestra preparación nosotros vamos a utilizar media taza de agua esta agua nosotros la vamos a poner a hervir con dos cucharadas de nuestra hierba si es para ojera hundida el romero si es para ojera con bolsa utilizaremos la cola de caballo y de las dos son dos cucharadas o dos cucharas pero de estas medidoras en media taza de agua nosotros nos vamos a poner ahí los vamos a dejar hervir por espacio de cinco minutos a fuego muy muy lento porque como es muy muy poca la cantidad de agua que estamos utilizando se nos puede reducir mucho entonces a fuego muy muy lento le apagamos a los cinco minutos y la dejamos tapada por otros cinco minutos yo aquí yo ya preparé mi infusión yo preparé la de romero pues mi ojera es hundida entonces vamos a ver cuánto nos quedó más o menos de líquido para que más o menos se den una idea de que si se reduce casi a la mitad entonces tenemos que tener mucho cuidado con nuestro fuego nosotros utilizamos muy muy poca agua para extraer los más ingredientes y para que nuestra preparación no nos quede muy líquida y nosotros podamos colocarla en el área de los ojos o del párpado inferior para eliminar las ojeras y más o menos nos quedó un cuarto de la taza ya con la infusión preparada nosotros vamos a colocar cinco cucharadas medidoras es decir 25 mililitros de nuestro líquido lo que nos sobre nosotros lo podemos guardar en el enfriador para después preparar otra mezcla vamos a agregar tres cucharadas de nuestra cocoa recuerden que estas todas estas son medidas o sea una cuchara medidora y vamos a agregar dos de este café soluble que tiene que ser con cafeína el descafeinado no nos sirve para nuestra receta puedes utilizar cualquier marca el aceite que nosotros elijamos vamos a poner una cucharada en nuestra preparación y esto lo vamos a mezclar muy bien yo voy a realizar una aplicación la voy a hacer con este pincel y también lo voy a utilizar para mezclarlo muy bien yo aquí yo ya tengo mi preparación lista para utilizarla únicamente me voy a esperar cinco minutos para que la cafeína se active un poquito más con el líquido y ahorita la voy a aplicar yo ya voy a realizar la aplicación lo único que estoy haciendo es limpiar muy bien el área con este bueno yo estoy utilizando un agua micelar pero tú lo puedes este limpiar tu rostro con agua y jabón para realizar tu aplicación sobre el área ya limpia entonces yo ahorita voy a aplicarme la y así me voy a esperar por diez o quince minutos y lo voy a enjuagar con agua fría y bueno yo ya me retire mi tratamiento y bueno como puedes apreciar bueno ya se disminuyeron considerablemente porque mi ojera estaba casi morada aunque si debo de admitir en este de este lado pues sí se me eliminó por completo y de este lado sí creo que debería de haber bajado un poquito más o hacer un poquito más la concentración en esta área pero esto es para que tú veas y notes que desde la primera aplicación pues tú puedes obtener resultados y bueno este tratamiento tú lo puedes utilizar todos los días si de verdad tu ojera lo amerita sino únicamente dos o tres veces a la semana y bueno tu tratamiento tú lo puedes guardar o conservar en el enfriador por espacio de 10 días y el líquido que te sobró te va a servir para que tú estés hidratando esa pasta para que tú te la puedas aplicar siempre y cuando no la dejes muy muy fluida porque pues el chiste es de que te quede esa capita que es la que te va a ayudar a eliminar la ojera y aparte pues por el aceite pues te va a hidratar el área el área no te queda reseca no necesitas un hidratante aunque si tú lo haces por la noche pues utiliza tu hidratante normal y bueno eso es todo por el tutorial del día de hoy yo espero que te guste pero sobre todo que les sirva a todas aquellas personas que como yo batallamos mucho con las ojeras gracias gracias y y y y y y Gracias por ver el video.